En el marco del término del contrato, Reposición Estadio Municipal Comuna de San Antonio, adjudicado a la empresa constructora Valco S.A., es que este viernes 22 de abril se llevó a cabo el inicio de la recepción definitiva de las obras, todo esto habiéndose cumplido el plazo el 15 de abril recién pasado, y de acuerdo a la normativa del Ministerio de Obras Públicas, que establece un plazo de 10 días para conformar y constituir la comisión de recepción definitiva en terreno. Y considerando que las llaves del estadio se encuentran en poder de la Dirección de Arquitectura de la Región de Valparaíso, es que se invitó a la alcaldesa Constanza Lizana. Conversamos con la máxima autoridad comunal para saber más detalles del encuentro, y esto fue lo que nos compartió. Lo que se está haciendo es el término del contrato del MOP con la constructora, este término no es de un momento a otro, ni se va a materializar hoy día, sino que va a haber una revisión de todo el estadio para efectos de dar cuenta de una serie de observaciones. Nosotros ya hicimos llegar al MOP observaciones que tenemos en tanto la construcción, también ahora el MOP va a revisar para levantar observaciones, si es que estime pertinentes, esas se las hacen llegar a la empresa constructora, que es palco, para que las vaya resolviendo. Ahora comienza un proceso administrativo en donde se irán subsanando y levantando algunas observaciones. Hay que destacar que al encuentro asistieron también los concejales Manuel Mesa, Alexis Lizama, Maximiliano Miranda, José Ibarra y Laceriles, Valentina Riquelme, Paola Mestica y Lorena Zamorano. Fue el presidente de la Comisión de Deporte, Manuel Mesa, quien destacó que se le solicitó a la alcaldesa que agilice el proceso de recepción parcializada de algunas dependencias del estadio. También hoy día se le solicitó y se le reiteró a la alcaldesa que vaya a gestionar y que agilice el proceso de recepción parcializada de algunas dependencias a modo que puedan los atletas, deportistas, ocupar dependencias mientras se continúa el proceso definitivo de esta recepción que va a dar pie a que podamos ocupar, ojalá en lo más pronto posible, este gran mega estadio nuestro de San Antonio. Así que hoy día el tema está sujeto a lo que vayan trabajando el MOP con la empresa Valco y como referentes técnicos también la Municipalidad de San Antonio a través de la dirección de la CECPLA que le corresponde ser también contraparte y mandante al respecto. Por su parte, el director de la Dirección de Arquitectura de la Región de Valparaíso, Julio Pérez Rubio, recalcó que ahora queda la conformación de una comisión entre el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Arquitectura Regional, instancia que será comunicada de manera oficial por el Ceremi de la cartera. Bueno, hoy día corresponde que después del año de la recepción provisoria se constituye la comisión del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Arquitectura para efectuar la recepción definitiva y en esta ha concurrido la empresa y también la señora alcaldesa del municipio. Ahora, comunicado oficial lo va a dar posteriormente nuestro Ceremi en conjunto con la señora alcaldesa. La consejera regional de Valparaíso, Paula Zamorano, también llegó hasta el estadio. La CORE manifestó que saben que existe una preocupación por parte de la comunidad con respecto al uso del estadio. Es por este motivo que vendrá un equipo desde Santiago del Ministerio de Obras Públicas para analizar las revisiones del estadio. Sabemos que hay una preocupación por parte de la comunidad relacionada con el estadio y estamos aquí presentes para ver en qué situación está. Llegó la autoridad local, la señora alcaldesa, obviamente que han estado los concejales y la situación, bueno, está en stand-by todavía, se está viendo el tema de algunas observaciones, pero ya a partir del lunes a las 10 de la mañana viene un equipo de Santiago del MOB por el tema de la revisión, comenzaría la revisión, es pertinente acá del estadio. La preocupación que tenemos nosotros en este minuto es que no queremos que se dilate más tiempo por el tema del funcionamiento del estadio. El presidente nacional del Consejo de la Sociedad Civil del MOB, Jorge Gortari, señaló que les preocupa que el estadio siga estancado en un proceso administrativo y que hay que diferenciar dos cosas. Primero, la recepción de las obras es entre el Ministerio de Obras Públicas y la empresa constructora y en segundo lugar, la recepción final por parte del propietario. Nos preocupa que esta obra tan emblemática para la comunidad de San Antonio siga entrampada en un proceso que todavía no está definido. Hay que destacar que aquí hay dos situaciones que son diferentes. Uno, lo que se está viendo ahora, que es el inicio de la recepción definitiva de las obras, que es un trámite interno entre el Ministerio de Obras Públicas y el contratista. Y además, paralelamente, está lo que es la recepción definitiva municipal, que es el de cargo del propietario. Declaraciones de autoridades locales y regionales que fueron pronunciadas en el marco del inicio del proceso definitivo de la recepción de las obras del nuevo estadio comunal de San Antonio. Hay que recalcar que este trámite solo fue entre el MOP y la empresa a cargo de la construcción, quienes deben llevar a cabo un proceso administrativo para luego poder concretar la recepción final con el municipio de San Antonio.